Hoy tendré un corazón generoso con los necesitados. La Sagrada Escritura en el libro de los Pueblos de Dios tiene un verso muy hermoso que dice que a la persona generosa nunca le faltará nada. Hoy la invitación de este gran propósito, de colocar nuestro granito de arena no solo con cosas materiales, también puede ser de nuestro tiempo, con nuestro servicio, con poner al servicio nuestro conocimiento en favor de esa persona necesitada. Tenga la seguridad que Dios te va a bendecir. Vive el Propósito 40.